Una mujer encontró a un ladrón dentro de su vehículo en Tehuacán. Desde muy temprano la víctima salió de su casa e intentó subirse a su automóvil que estaba estacionado en la calle y descubrió que había un hombre adentro. La mujer se alejó para que el delincuente descendiera de la unidad y pidió ayuda a los tripulantes de un vehículo que iba pasando. Mientras tanto el delincuente se baja de la unidad con varias cosas que pretendía robar. Segundos después el conductor de un vehículo blanco intenta atrapar al delincuente, sin embargo este tira las cosas y huye del lugar. Por fortuna este sujeto sí fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Golpean a presunto ladrón. Vecinos de la colonia San Juan, perteneciente a la Junta Auxiliar de Chachapa en Amozoc, detuvieron, amarraron y golpearon a un sujeto que momentos antes intentó robarse una motocicleta. Finalmente este hombre fue entregado a la policía. Una camioneta y una patrulla de la policía estatal chocaron en el cruce de la 3 Sur y 31 Poniente. El impacto fue tan fuerte que la patrulla destruyó un semáforo y el poste quedó dañado. Al momento del accidente la patrulla llevaba encendida la torreta y las sirenas, sin embargo la camioneta particular no logró frenar cuando la patrulla se pasó el alto. El policía que iba a bordo sufrió lesiones leves, mientras que el conductor de la camioneta tuvo que ser atendido por paramédicos. Su estado es estable. Ayer por la noche una patrulla del municipio de Tehuacán perdió el control sobre la calle 5 Oriente y se estrelló contra un local de la zona. Lamentablemente una persona resultó lesionada por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica. De acuerdo con los testigos, cuando ocurrió el accidente la unidad no llevaba la torreta encendida. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valeri.